Con una inversión inicial de 120 millones de pesos, el gobernador Egidio Torre Cantú pondrá en marcha el programa de infraestructura de educación básica, el cual contempla diversas obras en beneficio de los 43 municipios del estado. El secretario de Educación en Tamaulipas, Deodoro Guerra Rodríguez, informó que las obras son en su mayoría aulas didácticas, servicios sanitarios, aulas administrativas y talleres que permitirán mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos de educación básica en el estado. Dijo que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, impulsado por el gobernador Torre Cantú, la Secretaría de Educación de Tamaulipas implementará estrategias para ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de la oferta educativa con el fortalecimiento del acceso de los niños al sistema escolar. Guerra Rodríguez puntualizó que en este proceso participan de manera activa el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa y la propia Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Planeación.